¡Suscríbete! Gracias por estar acá en su programa, a través de ustedes enviar un cordial saludo a todos los amigos televidentes y oyentes y a los inter- y cibernautas que están por ahí prendidos en el internet, un abrazo fraterno desde Lima, Perú, y bueno, decirles que estoy muy contento como siempre, muy complacido de venir a pasar un año más estas fiestas patrias y de encontrarme en este que no es el país donde nací, Perú es el país que me abrió el corazón, los brazos y al que le tengo tanto cariño que no puedo dejar de venir, ni en el Día del Amor, ni en el Mes del Amor, ni en sus fiestas patrias, es que me siento un peruano más de corazón y muy feliz de poder estar acá una vez más en esta mini gira porque no nos queda mucho tiempo sino apenas dos fines de semana. Claro, ¿no? Venido por algo pequeñito, pero de todas maneras, como ustedes dicen, no se pierden fechas tan significativas como es nuestra fecha patrias y por supuesto el Día del Amor. Un poco, antes de hablar del tema, digamos, de lo que nos va a ofrecer en este festival, remontarnos un poco, usted nació en el pequeño pueblo de Pimampío, ¿estoy correcto? En Ecuador. Hace 49 años que nací, era un pequeño pueblo, ahora es un floreciente municipio que está ubicado en el Valle del Chota, hacia la frontera norte, frontera con Colombia, y bueno, es un lugar muy hermoso, tengo que decirlo, por su paisaje, por su ubicación geográfica, un valle, un lugar desde donde se mira no solamente el Valle del Chota, sino toda la región norte y la región fronteriza de mi país. Me imagino que también debe haber influido, porque su música es melancólica, definitivamente, ¿no? Para esa gente que esté enamorada. Bueno, ya démosle expresiva, esta música profunda. Profunda, ¿no? Sobre todo. Y bueno, seguramente a lo mejor usted dentro de todo ese bagaje musical que usted tiene, debe haber alguna que le identifique, o muchas de ellas, a lo mejor de sus composiciones, pues, que, digamos, que sean vivencias suyas. Bueno, yo empecé a escribir desde muy, desde la escuela, desde niño, porque tuve, pues, esa desafortunada, ese desafortunado, diría yo, espacio de mi vida donde, por situaciones de la vida y del destino, mi padre se separó con mi madre, yo a los seis, siete años me quedé prácticamente huérfano a vivir con mi abuela, y yo comencé a sentir esas manifestaciones de nostalgia, ¿no? De melancolía, como digo, en ese momento. Y eso yo comencé a traspasarlo hacia la inspiración, tanto escribiendo como interpretando, ¿no? Porque yo, pues, soy una de esas bendiciones de Dios que me mandó a este mundo con este don de la música. Y yo, pues, desde mis primeros años, desde que tengo uso de razón, comencé a sentir esta inclinación por las notas musicales. Entonces, sí, tanto por las historias diferentes de mis etapas de la vida, comenzando por mi niñez, luego mi juventud, luego ya llegó la temporada de enamoramiento, ¿sabes? Dios me mandó muy masculino, la atracción por las mujeres. Y sí, todas esas historias que yo las he ido escribiendo y convirtiéndolas en canciones, en temas que luego, ya cuando tuve la oportunidad de grabar, de que el público conozca mi voz, mi música, ya esas canciones y esas historias ya no eran mías, ya no son mías, son del público. Y eso ha hecho que estemos por más de treinta años en éxito y en corazón. Bueno, yo he tratado de ser sencillo, normal, corriente, porque si es que me hubiese dejado envolver de la fama, del éxito, a lo mejor ya me hubiese matado, ¿no? Porque, como alguna vez alguien me preguntaba que si es una suerte tener muchas seguidoras, muchas fans, muchas mujeres. Entonces, yo llegué a un momento en que le dije de broma, pero a lo mejor es una gran verdad, no es un privilegio ni es una suerte, es un castigo, oiga. Pero bueno, en todo caso, sí, yo pienso que todo lo que es demostración de cariño es un privilegio, por supuesto. Ahora que imagínense, yo siempre estoy agradecido de Dios que me envío así, con buenas hormonas. Bien macho, bien macho, bien macho. Bien macho, bien macho, bien macho, ¿no es cierto? Porque imagínense lo que hubiera pasado, segundo rocero, tocayo de Juan Gabriel, ¿no? A lo mejor también me salían buenas inspiraciones, pero no salían buenas. Pero sí, definitivamente, y valga pues que, bueno, deben haber habido muchas, pues, fanáticas, digamos, que le deben haber tocado la puerta del camerido. Le deben decir, pues, segundo, te amo, segundo, quiero estar contigo, segundo, un besito, no sé. ¿Alguna experiencia de usted anecdótica que tenga para que lo cuente? Bueno, mire, esas experiencias anecdóticas suceden casi todos los fines de semana. Y en casi la mayoría de los escenarios, no, sin jactancia ni nada. Por eso, alguna vez, mi mamacita, que en paz descanse, cuando me veía así muy acosado, me decía, yo no sé, pues, que le venga a mi hijo. Si mi hijo es chiquito, es chinito, es gordito, es un poco feo. Yo sé que le venga a este muchacho, que las muchachas no lo dejan en paz. Ay, me decía, mamá, pero déjalas nomás que jodan, porque yo sin ellos, en cambio, no me siento, me siento muy solo. En mi caso, pues, hemos sabido enchebar con un poco de tranquilidad, normalidad, sin tampoco hacerles sentir mal a las fans, porque eso es como parte, ¿no? Parte ya de la carrera, ¿no? Y sí, pues, al comienzo era un poquito difícil manejarlo, ¿no? Claro. El acoso, el estar siempre ahí admirado y por acá hasta pellizcado, ¿no? Pero ya luego eso lo hemos tomado con bastante normalidad. Y ahora, pues, después de 30 años de estar en los escenarios, imagínense, ya prácticamente hasta me hace falta que me pellizca. Y así como ha habido acoso, o sea, de repente de las fans, de las fans mujeres, digamos que también puede haber habido, porque también cuando uno es cantante, pues, gusta a todos, ¿no? Tanto a hombres, mujeres y también por ahí, también uno que otro, ¿no? Uno que otro de los que no están ni en el positivo ni en el negativo. Pues, sí, sí, sí. A ver, el hecho de que uno ya se haya constituido en una figura, ya, pues, eso quiere decir que es el centro de atracción en el escenario. Y por supuesto que yo he tratado de ser muy equilibrado, o sea, no, mira, hay veces, como anécdota, tengo que decirlo, que me he encontrado con unas fans tan bien ubicadas que no me he dado cuenta que no han sido, ¿no? Sí, he recibido besos y yo les he dado picos y Carlos. No hay que perderlo porque no lo vieron. Y luego el locutor me dice, oiga, si sabe a quién le acaba de dar un pico, y yo, y que no sé, que a mí me dijo que llamaba Carlotita. No, y había sido Carlos. Pero, pero, es anecdotario, ventajosamente es solo un pico, ¿no? Menos mal, menos mal. Menos mal Pero hay mucha gente, por ejemplo, también que me preguntaba Yo decía, por favor, voy a Hoy día voy a entrevistar a Don Segundo Rosero Me decía Vamos a ahorgar un poquito Pues en su vida, porque todo el mundo, claro Le pregunta sobre su vida profesional Pero por ahí, Segundo Rosero Como persona, o sea, ¿cómo es Por ejemplo, Segundo Rosero en la Intimidad? ¿Es un hombre Un león, un gatito Un tigrillo Bueno, recuerdo que Para empezar, yo soy del signo Leo Y hay una frase que dice Que el que es del signo Leo O sea, en este caso Si yo soy del signo Leo, si no peleo Si no peleo, ¿cómo? Pero, pero Ya eso Es algo que tendrán Que en algún momento Este No sé Que tenía que preguntar A las fans A mis fans Ex-mujeres Porque En mi tierra dicen Que cuando uno mismo Habla de De esas De esas partes masculinas Este Es un amparoso Es un fantasioso En todo caso Pues Creemos en que Mejor preguntar A todas Es parte Parte del éxito Si han sido las mujeres Pero perdió la cuenta A lo mejor ya En todo este trayecto De la vida Imagínese que Hubiese querido Me lo he dicho Ser un pulpo No para adivinar Como el pulpo A las personas Para ganarlas A todas Que las ame a todas Sí Porque no Es que hay unas mujeres Me lo he dicho Que A uno le llama la atención Aunque sea con los ojos Pero Pero no Pues en general La mujer siempre es linda Divina Sencilla Humilde Apasionada Etcétera Mejor dicho Que dones No tiene la mujer Y un lugar Digamos Donde usted Un lugar más extraño Donde usted Haya hecho el amor Uy Donde Segundo Rosero Haya hecho el amor Bueno Yo He tratado de ser Una persona Un hombre muy normal Muy equilibrado Y la verdad que Esas Esas desviaciones Así Fantasiosas Y todo Eso sí Primero que Este Hace 30 años Que tengo éxito Y siempre paso a trabajar Cansado Y si yo No estoy en una cama Hermano No descanso Aunque no ha faltado Que alguna forma Hasta me he invitado Al baño de un avión Pero Pero la verdad La verdad que En ese sentido Soy una persona Muy equilibrada Muy normal Las desviaciones Esas cosas Nunca me han gustado Ni me gustarán Por eso es que Yo nunca he estado En una orgía Nunca he estado En un prostíbulo Una fiesta romana Nunca he estado Nunca he estado En una despedida Ni en un matrimonio gay O sea No he estado Que abandecido su línea Abandecido su línea Gracias a Dios Siempre me Pero en el ring De las cuatro ferias Usted sí Olvide Peor que el pulpo por Por supuesto Creo que lo más Adióntario Que me ha pasado Es que alguna vez Este He tenido Cuatro muchachas Conmigo Y las cuatro No han querido salir De mi cuarto Entonces Ha tocado Pedirle a San Antonio Para que me ayude Con las cuatro Son cosas que pasan Pero aparte de eso Este No, no Nada más Nada más Ni extraordinario Ni cosa de Fuera de lo común Pero en la intimidad Y seguimos por ahí ¿Cuál es la palabra sexual Que más le ha gustado O alguien que le haya dicho En el oído O ahí en plena ¿No? Faida Mire, la verdad Hablando de esta temática Usted sabe que en cada país Hay una forma de De expresar El deseo De expresar El amor De expresar El momento De ser el amor Entonces Digo usted En Venezuela Dicen Coger Claro ¿No es cierto? En En Colombia Dicen Ahí no es una palabra Media fea En Ecuador También es fea La palabra Bueno, en Perú No sé si es fea Pero Eso de cachal Bueno Y así En República Dominicana En México Son palabras Que Que en cada En cada país En cada región Este Tienen ese significado Pero que a la hora De la verdad Este No, no Yo En eso soy muy Soy muy literario No, eso Eso Simplemente La palabra Yo creo Mágica Amor Mi vida Mi amor Mi Mi cosota Yo que sé Pero de repente También con alguna canción Pues También Bueno Las canciones En el momento En el momento Que yo estoy En el asunto No funciona Con una persona Oiga Yo ni me acuerdo Ay, me olvido Que soy cantante Porque ellas También se olvidan Claro En ese momento Lo que están diciendo Mijito Que me cante No En ese momento Lo que me dicen Es papi Deme Papi Deme Y imagínate Lo que sería Y imagínate Lo que sería En vez de estar Andando a la muchacha Y que la muchacha Venía Papi Demelo Y yo ¿Cómo voy? Yo mi vida A ver Y por ejemplo ¿Qué le gusta a usted? Vamos Imaginemos Que está ahí En su cama Digamos Con una buena nena Y una buena nena Y usted Bueno Van a proceder Digamos A la faena Al momento Al momento Al mundial Y bueno Y bueno Usted Digamos Queda en traje de Adán ¿Qué le gustaría Digamos Que esa chica Al verlo Desnudo Y así ¿No? Preparado ¿Qué es lo que le gustaría Que le dijera? ¿Qué es lo que le gustaría Que le dijera? Ah Bueno En realidad A mí me han dicho Muchas palabras bonitas Muchas cosas Sexuales Y sensuales Pero una de las cosas Que un día Hace poco Bueno Hace poco Que estuve por allá Con una amiga dominicana Me sorprendido Me sorprendió Cuando Yo antes Hace Unos ocho años Atrás de la bufla Aquí con En la gente En la canción Pero muy de radio Muy figurita Y usted ya Pues estoy En 49 años Yo iba a 50 Y la verdad Que el peso De los años Se había subido De peso Entonces En eso Sentí Cuando Venga mi panzocito Y entonces Cuando yo me miré Al espejo De verdad Tiene una buena Tengo que bajar Tengo que bajar En ese momento Me puse a bajar Ahora tengo Un poco De recelo De que De que Me vuelva A llamar panzón Y hablando De eso ¿Cuál es la posición Favorita De Segundo Rosero? Mire Cuando era joven Todo el trabajo Lo hacía yo Ahora me gusta Que ellas trabajen Claro Porque solamente Uno va Ahí sudando Y todo Imagínese Que Yo a estas alturas Y a esta edad Haciendo lo que Hacía de joven Va a quedar En el peor Que caballo En hipódromo Después una carrera Entonces No, no Hay que hacerles Trabajar Ellas también Ellas también Suden Claro O sea que La única forma Que ellas suden Es poniéndolas arriba Con el cuartel A flexionar Cien de pecho No, definitivamente Pues es Es todo un tema Y bueno Básicamente Lo que Hay mucha gente En realidad Le cuento Que hicimos Una pequeña encuesta En la web Y cada vez Que vamos a entrevistar Un personaje conocido Digamos Le decimos Oye Que quieren que le preguntemos Y muchas de estas preguntas Que le hemos hecho Digamos Ha sido por gente Pues que Interesada Y que conoce También mucho De sus Mujeres Que son curiosas Seguramente Pero debe haber habido También Porque dentro De ese público De fans Que usted tiene O sea también Así como hay Las quinceañeras Las vinteañeras También pues hay Las señoras De 60 años 70 La vetera ¿Alguna vez Le han hecho una propuesta Así también? Bueno Yo le voy a decir Que Dentro del Del mundanal Ruido De las mujeres Este Pues si Si Mira Yo pienso que El asunto es que Uno cuando llega Con sitios de figura En estrella O sea El escenario Es un buen imán El canto La música Es un buen imán Por lo tanto Si Si estamos hablando Que mi música Pues gusta O sea No tiene un público Específico O sea No vamos a decir Mi música Es juvenil Y música Es de viejos No Mi música Mis canciones Son música Para todas las edades Para todos los gustos Para todas las razas Inclusiva Por eso es que Yo tenía Ese privilegio De tener ese acercamiento Cuando se estaba hablando De mujeres Yo conozco Lo que es Una joven Lo que es una De 30 Lo que es una de 40 No sé De repente Hasta de 50 60 Por ahí años Lo que es una Una negra Lo que es una Una indígena Lo que es una blanca Una ocasión Me encontré Con una canadiense Que cuando la miré Sin ropa No parecía cuerpo Parecía Este Parecía tallar No parecía No parecía No parecía No parecía Gracias por ver el video.